Sin posibilidades de dirigir a Colombia ni a Chile, el destino de Gareca estaría en el América de México luego de tener decidido no aceptar la renovación de contrato con la selección peruana. Los aztecas le hicieron llegar una buena propuesta hace unos meses y ahora esperan que el técnico argentino la acepte. El duro golpe que supuso la eliminación del Mundial Qatar 2022 no cambió la decisión tomada por el Tigre previo al repechaje ante Australia. Desea cambiar de aires, trazarse nuevos retos y la opción de volver a dirigir a un club les seduce después de 7 años en la videna. El día a día en el campo es lo que más extraña, pues con los combinados nacionales el trabajo es totalmente distinto, es más un seleccionador que entrenador. Las águilas cumplen con todos los requisitos que un estratega podría desear, tienen excelentes instalaciones deportivas, profesionales en todas las áreas, un gran plantel de jugadores y el importante respaldo económico para establecer un proyecto ambicioso. En Coapa, desde que Santiago Solari caminaba por la cornisa, el nombre de Garek estuvo primero en la lista de candidatos para asumir el equipo. Tras el despido del indiecito, se decidió que el también argentino Fernando Ortiz, encargado de la sub-20 de la institución, asumiera las riendas mientras esperaba la liberación del Tigre, con la nueva cabeza hubo un salto significativo en la escuadra en comparación con la etapa poco auspiciosa de Solari. Sin embargo, la directiva no está del todo convencida en que Ortiz se le ha indicado para recuperar la corona de la Liga MX que logró por última vez en 2018. En el clausura pasado llegó hasta semifinales, pero tras el 1-1 en la ida cayó estrepitosamente 3-0 contra Pachuca. A raíz de ese resultado es que se reactivó la idea de tener al Tigre, sobre todo con su contrato ya finiquitado con la Federación Peruana, tras la eliminación de la blanquirroja. Si Garek no va al Mundial puede ser opción, anticipó el periodista mexicano Rubén Rodríguez. El comentarista de Fox Sports y el diario Récord señaló que la directiva azul crema hará todo lo posible para convencer al estratega rioplatense. Pese a que Ortiz habló en los últimos días de su nuevo proyecto y de los refuerzos que llegaran al club. Todo ello se realiza bajo el consentimiento de la directiva que va llanando también. El camino para el cambio de mando en la conducción técnica. El Tigre busca explorar nuevos horizontes y las águilas deben buscar. Un entrenador con más experiencia y jerarquía opinó en su cuenta de Twitter, el periodista Juan Carlos Zúñiga. Otro factor a tener en cuenta es que Oscar Ruggeri, gran amigo de Gareka y exfutbolista del club azteca, tiene muy buena relación con los altos mandos en Coapa y sería el nexo para que todo llegue a buenos términos. Las pistas señalan que el ya ex entrenador de la selección peruana será el elegido de los americanistas para que vuelvan a dominar el fútbol mexicano. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Ricardo Gareka haría bien en dirigir a la América de México si no acepta la renovación de contrato con la selección peruana? Te leemos en los comentarios dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero el sitio del hincha. ¡Gracias!